La pelota con los dos bolotes que metimos, que fue Catañi, que fue Campas, en el cual tuvimos la pelota, nos la quitó una que otra vez, no constantemente, inclusive tuvimos la posibilidad de atacar por dentro, por fuera, como los tuvimos metidos y sometidos en el segundo tiempo, lamentablemente no llegó gol, no fuimos claros en la definición, pero el ataque y la producción estuvo por el centro y por las bandas, como ustedes vieron, con Plata, con Miranda, con Catañi, con Campas y en punta con Francisco Rodríguez. Pregunto ahora Juan David Alvis Barrios, de Tolima Online. Profesor, para usted, ¿qué le faltó al Deportes Tolima para mantener la ventaja transitoria en la primera parte? ¿Puede ser una enseñanza para lo que se viene en la Liga y en la Copa? En el fútbol siempre todo es experiencia y enseñanza, todo. En cada juego que uno tiene siempre quedan experiencias amargas o afortunadas, pero ahí nos quedó una experiencia amarga en la cual tuvimos la falla y el error en el gol del empate de ellos, pero esto es el juego, esto es el fútbol, y como tratemos de reponernos a las adversidades, las dificultades que se presentan en el camino como hoy, que lamentablemente no nos alcanzó para clasificarnos, pero no me puedo quejar del sacrificio, de la actitud que tuvieron nuestros jugadores, pero me parece que dieron todo, lo hicieron todo, trabajaron todo para poder conseguir la clasificación. Pregunto ahora Juan David Rincón del Deportivo 920 AM para el profesor Hernán Torres, ¿cómo recuperar el equipo de cara a la Liga en donde se es protagonista? Tenemos que recuperarnos sí o sí, jugamos el sábado a las seis de tarde con Chicó, mañana comenzaremos a recuperar el equipo físicamente y mentalmente, porque esto no para, esto sigue, y hay que seguir ahora concentrados en el torneo del fútbol colombiano, esperemos ajustar y seguir trabajando y corrigiendo, porque el fútbol es, si usted gane, pierde o empate, tiene que corregir y corregir cada vez que juega, ¿no? Pregunta ahora Jofredi Neiglis de Radio Nacional de Colombia, ¿considera que en los últimos 30 minutos el equipo jugó muy acelerado? En una de las jugadas a algunos les faltó precisión a la hora de...